Hola a todos, el día de hoy vamos a enseñarles a hacer un plato criodio regional, es de Arequipa. El día de hoy tenemos un locro de pecho arequipeño, bienvenidos, esto es Como en Casa. Como lo mencioné, el día de hoy vamos a tener un riquísimo locro arequipeño con carne de pecho. Por si acaso no se asusten, yo ya he ido avanzando acá un primer proceso que es zancochar nuestra carne en la olla a presión. Vamos con los ingredientes y les voy a explicar el paso a paso. Para el locro de papa necesitamos 1,5 kg de carne de pecho, 2 kg de papa canchán, 1 unidad de cebolla grande, roja, 5 dientes de ajo, 3 cucharadas de ají panca, sal, pimienta y caldo de cocción de la carne. Lo que hemos sido hecho nosotros, hemos estado avanzando ya desde hace un buen rato, hemos zancochado acá la carne de pecho. Y lo que hemos hecho es agregarle laurel, un toque de sal, granos de pimienta entera y bueno, ya esto está bastante rato zancochándose. Y lo que vamos a hacer ahora es nuestro locro de pecho. Tenemos acá la cebolla roja picada, vamos a picar unos dientes de ajo ahorita para el aderezo, mi tablita verde para los vegetales. Este es un plato regional, es típico de Arequipa, vamos a cambiar nuestra tablita, ya está. Es muy típico de Arequipa, es un plato que yo he descubierto recién hace poco, hace años, nunca lo había probado. Este plato lo conozco gracias a Aventura, que es la señora que trabaja en casa de mis suegros y es una trome. Tengo la suerte de que mi suegro, Sergio, es de Arequipa, cuya mamá cocinaba delicioso y le enseñó a hacer este plato Aventura. Y en verdad, créanme, yo solo conocí el locro de zapallo, pero este es un locro muy rico, súper sencillo, que en verdad vale la pena lo preparen en casa. Vamos a ir sofriendo nuestra cebolla. Vamos a hacer este aderezo. Voy a bajarle el fuego porque no se me vaya a quemar esto. Ya, mientras pico el ajo. Si no cuentan ustedes en casa con una olla a presión, pueden hacerlo de la forma tradicional, hacerlo desde cero en la olla. Recuerden hacerlo con anterioridad para que la carne esté suavecita. La carne, hemos elegido el corte carne pecho, la cual siempre tratamos de tener una proteína en nuestra dieta, ya que tiene hierro, selenio y ayuda a que los músculos crezcan. Es muy importante dar proteína a los niños, ya que es la que va a ayudar con el crecimiento. Vamos a picar en cuadraditos nuestro ajito. Y bueno, nosotros ya fuimos avanzando con la zancochada de la carne pecho, ahorita la vamos a retirar y la voy a cortar en trozos para volverlo a meter en la olla. Y el mismo caldo de cocción es el que vamos a usar nosotros para terminar de cocinar nuestro locro de papa. El locro es, bueno, en diferentes regiones del Perú se hacen de diferentes formas, ¿no? Es una receta antigua, yo creo que es súper, súper antigua, desde antes de la época de los españoles. Este, en el Cusco somos bastante de comer locro de zapa, yo creo que la mayoría es el locro que comen en casa. Pero esta es una nueva opción y espero que la hagan. Es sencilla y rica. En verdad es bien, bien sencillo. Solamente hay que, en la cocina, como siempre lo repito, organizarse y tener casi todas las cosas a la mano, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo está nuestro aderezo de cebolla. Vamos a subirle un poquito el fuego. Como ya sudó, en este paso es que yo ya puedo agregar el ajo picadito para que no se nos vaya a quemar. Ya lo he dicho varias veces que el ajo siempre hay que tratar de ponerlo al final, porque como es un poquito más seco, no tiene tanta agua que la cebolla, puede llegar a quemarse. El ajo tiene full vitamina C, vitamina B6, magnesio y es un antibiótico también natural, es súper bueno. Listo, esto ya está. Y vamos a agregar el ají panca. Si tienen niños y no quieren usar ají panca, hay una opción que pueden usar de aderezo, que yo al principio lo hacía cuando mis hijos eran más chiquitos, que era licuar un tomate sin cáscara con un diente de ajo y ya como que tenía el color rojo que quería para ciertas preparaciones, al menos como este locro de pecho para poder dárselo a los chicos. Vamos a ir abriendo con mucho cuidado nuestro olla de presión. Y acá como pueden ver está la carne. Vamos a cambiar de tabla, ya que como vamos a recibir algo cocido, tenemos que poner la tabla blanca. A ver, vamos a ir viendo cómo va este aderezo. Huele riquísimo, no sé si lo pueden sentir, de repente los camarógrafos sí, acabo de destapar la olla y huele riquísimo. Vamos a ir sacando nuestro pecho. Y lo voy a cortar en trozos un poco más chicos y retirando ya el hueso para poder servirlo. Ven, está que se deshace y obviamente cuando lo vuelvan a reintegrar al aderezo con las papas, va a seguir la carne cocinándose y quedando mucho más suave. Ya tenemos esta parte de acá y está nuestro aderezo. Y vamos a agregar las papas canchán cortaditas a este aderezo. Esto huele muy rico, el aderezo huele increíble. Qué lástima que no lo puedan sentir. Vamos a ir mezclando esto y, paso muy importante, vamos a aprovechar el caldito de cocción, que esto vendría a ser un fondo oscuro. Entonces vamos a sacar una buena cantidad de caldo y se va a agregar acá de frente. Vamos a agregar una buena cantidad. De caldo. Y vamos a ir moviendo. Esto sí. Y en este punto yo sí le agrego sal y un toque de pimienta para que las papas ya vayan chupando sabor en esta cocción. Seguimos acá un toque de pimienta. Casi le meto azúcar, casi me confundo. No, solo sal, por favor. Ya. Esto está así. Vamos a subirle el fuego. Ya. Voy a tapar esto y mientras vamos a ir cortando nuestra carnecita en trozos. Como pueden ver, ya está quedando mucho más suave. Vamos a ver, acá hay un buen pedazo. Este también lo puedo volver a meter. Ya este que tiene el hueso tan, tan grande, obviamente ya lo voy a retirar. Y bueno, yo al menos este tipo de huesitos, yo tengo un perro viejito, así que tiendo a guardarlos porque ya le preparamos calditos. Ya dejo de comer bolitas, ya creo que está la pobre harta de comer bolitas y bueno, mejor que en sus últimos días coma rico. Vamos a esperar que esto esté. Lo que voy a hacer es, voy a volver a meter la carne acá a la olla a presión. No. Vamos a meter de nuevo la carne acá ya a nuestra cocción con papas. Y yo voy a ir sacando un poco más de caldo. Y acá tengo otro corte. Este huesito lo vamos a guardar para Furia. Furia es nuestra perrita. Así que esto vamos a mezclarlo así. Y bueno, ya acá en verdad huele muy, muy bien. Y como ven es un plato sencillo. En el segundo bloque, a pedido de mucha gente, vamos a enseñar nuevamente a hacer un arrocito blanco desde cero. Así que ya nos vemos en el segundo bloque y yo sigo acá con el locro de papas. Nos vemos en el segundo bloque. Ahora vamos a enseñarles a hacer un arroz blanco de guarnición, paso a paso. Vamos con la receta. A ver, para el arroz graneado necesitamos dos tazas de arroz blanco, dos dientes de ajo, tres cucharadas de aceite vegetal, una cucharada de sal y tres tazas de agua. La medida es tal cual. El arroz es una guarnición rica en carbohidratos, lo cual va a ir genial con este. De repente va a ser un exceso de carbohidratos, sí, pero bueno, hay que saber balancear, ¿no? Mucha gente me ha pedido que por favor repita cómo es que hago el arroz yo paso a paso y les quiero mostrar. Ahora, mucha gente me dice en casa yo no lo lavo, en casa sí lo lavo. En mi caso yo siempre lo lavo justamente para poder quitarle, este, o sea, lo lavamos para quitarle un poco el almidón, el cual es el que va a hacer que de repente se nos pegue un poco el arroz. Como pueden ver, al momento de lavarlo van a ver que el agua va a empezar a ponerse mea blanquiñosa, ¿no? Entonces yo lo lavo más que nada para quitarle el aglutinante y para que este me pueda quedar súper, súper graneadito. Entonces así una enjuagada y lo voy a dejar acá que se vaya secando, que se escurra bien. Vamos a picar el ajo. Hasta me han escrito y me han pedido que por favor en otro programa enseñe a hacer arroz blanco en olla arrocera. Lo voy a hacer también porque mucha gente, hay mucha gente que ni siquiera hace arroz, pero no tengan miedo, al principio se les puede quemar, se les puede pegar, pero poco a poco van a ir viendo que con la práctica les va a salir cada día mejor. A mí al principio también se me quemaba, o sea, a diferencia del arroz que cocinamos en Cusco, en Cusco nosotros casi siempre el arroz lo hacemos hoy a presión. En cambio acá en Lima el arroz se hace rapidísimo, entonces al principio a mí se me quemaba. Hasta que le agarres el truco y ya les va a salir cada día mejor, ¿no? Igual muy importante, depende mucho de la variedad y la marca de arroz que compren, por eso es que tienen que ir viendo ustedes más o menos cuánta agua es que necesita su arroz. Por lo general nosotros le metemos una taza y media de agua más, o sea, si es una taza de arroz, tasa y media más de agua, ¿no? Vamos a picar chiquitito nuestro ajito en la tabla verde. Ya está. Y muy importante también es ponerle una cantidad regular de aceite para que no se nos pegue. Esos son truquitos que ya van a ir viendo poco a poco al momento de cocinar. Ya. Ya tenemos picado el ajito. Y vamos a calentar nuestra ollita. ¡Ay, no! Este fue muy grande. Listo. Este, el corte que he hecho, bueno, en cocina nosotros conocemos este corte así chiquitito como brunoá, ¿no? Y ya les he explicado que no tengan miedo de agarrar el cuchillo. El cuchillo tiene esta forma así media curva y hace que sea mucho más práctico darle ese corte chiquitito varias veces, ¿no? Y así evitan cortarse. Listo, ya está chiquitito. Vamos a agregar un buen chorro de aceite. Que caliente bien. Y lo que vamos a hacer es dorar nuestro ajo. Todavía está frío, pero vamos a esperar que vaya calentando. Y también vamos a ir moviendo nuestro locro de pecho. Para que no se nos vaya pegando. Como pueden ver, ya las papas están empezando a deshacerse. Y con cuidado voy a bajarle un poco el fuego. Y nos va a faltar un poquito más de caldo. Entonces el mismo caldo de cocción, que tiene todo el sabor de los huesos. Como pudieron ver en el primer bloque, yo lo que hacía era separar solo la pulpa de la carne y guardar los huesitos para la engreída de la casa. Que el veterinario escuche nos va a matar, pero bueno. Ya, ahí está. Esto para que no se nos pegue. Y vamos a tapar. Ahora vuelvo con el arroz. Ya que escuché que empezó a sonar el sofrito, vamos a dejar que esto se dore un poquito más. A colar bien nuestro arroz. Que no tenga mucha agua. Listo, una doradita. El ajo es uno de los ingredientes que más me gusta. Ahorita huele ese olorcito a ajo frito. Es delicioso. Me encanta. Esto vamos a colarlo bien. Ligeramente que agarre un doradito y voy a agregar el arroz. Tampoco que se nos queme, ¿no? Igual, me pareció gracioso que me escriban y me pidan de que por favor hagamos el arroz un día de estos en olla arrocera. Ya, vamos a traer una olla arrocera. Pero para que vean que también al agarrar una sartén es súper sencillo. Es cuestión de práctica. Vamos ahora a agregar nuestro arrocito a la olla. Voy a aprovechar de prender un poquito este de acá, que es más fuerte. Porque quiero como que tiende a secarse un poco la humedad del arroz que acabo de agregar. Vamos a mover. Y este paso es importante porque la idea es mover y hacer que cada grano tenga su aceitito. Si es necesario, agregamos un chorrito más para que nos quede bien grañadito. Y el peruano, pues, es arrocero. Listo. Ya está. Y hemos mezclado bien. Y lo que vamos a hacer ahora es, acá tengo las tres tazas de agua. Las vamos a agregar directamente. Y en este paso es que vamos a aprovechar de agregar la sal. Y acá también yo sugiero que prueben, metan una cuchara y prueben más o menos como va el punto de sal. Si necesita más sal, le meten un poquito más. Y una vez que rompe el hervor nuestro arroz, es que lo vamos a poner a fuego bajo. Y lo voy a pasar a la hornilla más chiquita. ¿Ya? En unos dos minutos. A ver, vamos a seguir esto. Que rompe el hervor. Así que hay paciencia. Yo voy a seguir mezclando. Mi locro de pecho, que no se nos vaya a pegar al final. Acuérdense que siempre hay que mover, porque ha habido un aderezo. Y el aderezo, al ser pesado, tiende a irse abajo. Nos vemos en el siguiente corte y yo voy a ir mezclando esto para que no se me pegue. Y bueno, quería mostrarles que ya tenemos nuestro arroz graneadito. Como pueden ver acá, voy a apagar ya la olla. Y pueden ver que ha salido así, graneadito, graneadito. Y vamos a dejar que se vaya secando. A pedido del público. Lo último de esta receta es hacer una criolla súper sencilla. Y mucha gente me pedía que por favor muestre cómo es que corto yo la cebolla en cuadraditos, en brunoise. Y es bastante sencillo. Acabo de partir la cebolla a la mitad, dejando esta parte de acá. Que me va a ayudar a que sea mi apoyo al momento de picar. Lo que hago es quitar esta puntita. Vamos a quitar la primera capa. Para los que no quieran llorar, ya les dije que pueden lavar. Vamos a quitar así ya pelada la cebolla para que no lloren tanto. Y lo que hacemos es unos cortes verticales. Así, bien pegaditos. Casi que llega hasta este rabito que les mostré. Entonces vamos a seguir cortando así. Cortes verticales. Con cuidado que se vuelen un dedito. Y ahora horizontalmente vamos a hacer unos cortes. Y lo que hacemos es, aprovechando que esta parte de acá tiene esta parte curva, vamos a empezar a picar en cuadraditos. Vamos con los ingredientes de nuestra criollita, por favor, para que no se nos vaya a pasar nada. Para la chalaquita arequipeña necesitamos una unidad de cebolla roja, un cuarto de taza de hojas de hierbabuena, un limón y cantidad necesaria de sal. Y acá ya estoy picando finamente mi cebollita. Y como pueden ver, al apoyarse a hacer estos cortes verticales y horizontales, es que sale en cuadraditos perfectamente. Y lo que yo hago es esconder los dedos mientras va avanzando el cuchillo para no agarrarme ningún nudillo ni dedo. Y bueno, una vez que ya la tienen así, le pueden dar de nuevo otro corte más así. Lo que yo he hecho para la chalaquita es esta cebolla, lavarla con agua fría. Y listo, voy a pasar esta tabla para atrás porque ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer nuestra chalaquita. Para la chalaquita yo ya tengo acá la cebolla cortada. Vamos a agregar la cebolla y voy a picar ahorita. ¿Dónde tengo mi tabla verde? Uy, la tabla verde la tengo ocupada. Pero a ver, vamos a, rápidamente. Vamos a, acá tengo la hierbabuena y simplemente es picarla chiquitita. Así, de chiquitita. Y simplemente esta chalaquita es agregarle limón, sal y ya estamos. La cebolla lo que he hecho es lavarla previamente con agua fría. Si le pueden meter un hielo, mejor. El hielo va a ayudar a que esta se ponga más crujiente. Ya tenemos nuestra hierbabuena y simplemente es mezclar acá. Una buena cantidad de sal. Ya tengo sal de maras. Y limón. Un toquecito de limón. Este plato yo lo probé recientemente en casa de mi suegro. Tengo la suerte de que él sea de Arequipa y en verdad en su casa se come muy, muy rico. Si me preguntan personalmente cuáles son las cocinas regionales favoritas, a mí me encanta mucho la cocina arequipeña y también la comida del norte. Me fascina. Y bueno, en verdad la comida acá en el Perú es deliciosa en cualquier región. Todos los platos son muy ricos. Tenemos una suerte muy, muy grande de tener tal variedad de productos que en verdad nuestra cocina es lo que es, ¿no? Bueno, ya tenemos esta criollita. Si le pueden poner más hierbabuena, genial. Entonces vamos a pasar a servir nuestro plato. Miren el locro. A sugerencia de Guitart que se acordó. Este locro de pecho lleva una ramita de hierbabuena ahí metida en la cocción. Y como pueden ver ya las papas están, pero que se deshacen, ¿no? Bueno, vamos a servir nuestro arrocito. Arrocito graneado. Ha faltado que lo sequemos un poquito más. Y ahora vamos a servir nuestro locro. Y lo que les comentaba, ¿no? He separado yo ya hace un buen rato la carne del pecho. Esto ya está así servido. Y este plato va con una buena cantidad de criollita. Al costado. Una cuchara. Vamos a ver dónde tengo una cuchara pequeña. En un segundo. A ver. Si no, con este mismo cucharón. Espérense. Uy, ya. Vamos a servir esta criollita al costado. Y ya está. Esto se sirve con abundante criollita. En verdad, el sabor de la criollita con la hierbabuena es buenazo. Y ya empezamos un poco con esto de las cocinas regionales. Este es un plato muy típico de Arequipa y espero que lo hagan en casa. No es tan difícil. Ya han visto que el mismo caldo lo pueden sacar del mismo pecho que han zancochado. O sea, que no tienen que elaborar un cardo aparte ni nada. Ya lo tienen aquí mismo. Y bueno, espero que sigan el programa. Síganos en redes. Y si tienen cualquier duda, pueden preguntarnos ahí en Canal J Oficial. Síganos en Facebook y en Instagram. Y estamos para resolver cualquier duda. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias. 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 Gracias por ver el video.